Féptida protesta, en medio de solicitud de más asignación para el sector, lanzan excremento humano a la Suprema Corte de Justicia. Por mejoría, sindicalistas se lanzarán a las calles a reclamar aumento salarial. Falta de sensibilidad, joven enferma se come parte de sus órganos. Después de la muerte, disponen ascenso al soldado que falleció en la frontera. Desde la cárcel, hombre que agredió a mujer de 12 machetazos, sigue amenazando a su víctima. Humanizando, demolerán cárcel de San Luis. Revolucionando, desde Las Vegas, conozca los dispositivos inteligentes más impresionantes en la gran feria de tecnología del mundo. Y en los deportes, Fenapepro califica de ilegítima elección de Erick Almonte para dirigir la entidad deportiva. En las económicas, mal augurio, petróleo abre la semana en alza, sube 1.33% este lunes. Y en los espectáculos, por todo lo alto, Omega se presentará en el anfiteatro de Puerto Plata. Inicia Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elian Taquintero. Saludos a todos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos al presente Noticiero Estelar. Noticias Telemicro, como siempre, los recibe, dándoles la bienvenida y preparados todos para presentarles toda una hora informativa. Recordándoles que pueden también contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos con una información de último momento, porque hace escasos minutos ocurrió un accidente en la carretera Baní con cruce con Ocoa. Cinco personas fallecieron en este suceso. Nuestro corresponsal Jorge Mejía se encuentra allí para traernos los detalles. Adelante, Jorge, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Elian Ta. Estamos aquí en la carretera Baní-Azua. Estamos con el médico legista, donde en estos momentos están, pues, con los cadáveres de cinco personas, dos hombres, dos mujeres y una niña. El doctor Walter López, que es el médico legista, pues, está procediendo al levantamiento de los cadáveres. Y él también nos va a dar unos detallitos sobre este accidente. Sí, nosotros estamos haciendo el levantamiento de cinco cuerpos. Dos de sesos masculinos, dos de sesos femeninos y una que es turista de aproximadamente un año. Todo presenta politraumatismo severo. Tenemos el documento de uno de ellos y son de nacional haitiana. Estamos levantando los cuerpos y llevándolos al hospital de Tania de Regra para hacerle reconocimiento y proceder el procedimiento que continúa. Fue un fatal accidente. Ellos venían en un Toyota Canary color blanco. Impactaron una colisión con una patana aquí en el kilómetro 5, carretera Baní-Azua. Y de verdad que ha sido el tránsito está detenido. Esto ha sido algo desastroso. Nosotros inmediatamente tengamos ya la información de nombre y reconocimiento de cada cuerpo. Seguimos informándole. Sí, este era el doctor Walter López, que es médico legista de la provincia Peravia, quien está haciendo el levantamiento de los cadáveres aquí de cinco personas. Dos hombres, dos mujeres y una niña. En este terrible accidente aquí en la carretera Baní-Azua. Y el tapón grandísimo que hay aquí en esta noche, también una pertinencia obisna que ha estado cayendo en esta noche, pues quizás incluyó un poco cuando se iba a hacer este rebase aquí en esta carretera. Y entonces, pues las autoridades de AMEN, también la Policía Nacional, están aquí presentes. Y también acaba de llegar el senador Wilton Guerrero, que está aquí presente con nosotros para el Canal 5. ¿Usted le dice que, señor Wilton, tenemos su parecer sobre este accidente? Jorge. Bueno, lo lamento mucho, la pérdida de cinco seres humanos en esas condiciones tan dramáticas. Nosotros soltamos a los conductores que, por favor, que manejen con prudencia, que tengan presente a su familia, porque este accidente se ve de una manera clara que fue producto de una imprudencia por un rebase temerario. Este carro venía del sur rumbo a Santo Domingo y, según los informes que tenemos, rebasó a un camión pequeño, a un camioncito, y entonces, cuando rebasó el camioncito, se encontró de frente con la patana. Una patana tremenda, cargada, con el saldo lamentable de que todos los ocupantes quedaron muertos. Nosotros lamentamos esta tragedia y le pedimos a los conductores, por favor, que piensen en su familia, que manejen con prudencia. Muchísimas gracias, el senador de la provincia de Peravia, Wilton Guerrero. Su parecer aquí en este accidente, esta noche, carretera Baní-Azua. Tenemos también al coronel Mejía Díaz, es el director regional surcentral de la AME, de la DGC ahora, que nos va a decir sobre el parecer y qué preparativos tienen ustedes aquí montados para el tránsito que está muy caótico en estas oportunidades. Sí, buenas noches. Lo primero es que lamentamos mucho este accidente que ha dejado este saldo negativo. Para el ser humano. Y tenemos los agentes aquí ahora para proceder, ya que se levantaron los cadáveres, entonces a retirar los vehículos chocados para que el tránsito pueda viabilizar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Sí. Buenas noches, Elianta. Pues te digo que ahora mismo salió el vehículo, la ambulancia que está llevando los cadáveres al hospital Nuestra Señora de Regla, donde se procederá a enviarlos al Instituto Nacional de Ciencias Vovences en Azoa y Nací, o entregárselo a los familiares cuando se presenten a la morgue. Jorge. ¿Las cinco personas fallecidas todas iban a bordo del vehículo o hay también víctimas de la patana? Bueno, según me informaron por acá, pues el conductor de la patana, no es una patana, sino es un furgonero, un furgonero de una empresa, pues lleva un furgón y se dice que se entregó a las autoridades correspondientes, hace, luego de ocurrir este trágico accidente, o sea que las cinco personas sí iban en el carro Toyota y el de la patana o el del furgon, pues se entregó a las autoridades competentes. Bien, Jorge, vamos a estar atentos contigo más adelante para saber si ya el choque pues es levantado, como decías, el tráfico por la carretera Baní está totalmente colapsado, las personas que tenían previsto hasta ahora transitar o que tienen algunos parientes, pues entender cuál es la situación de emergencia que se está viviendo en el lugar. Muchísimas gracias a nuestra corresponsal Jorge Mejía. Estas cinco personas serían, sumarían siete, el número de víctimas en medio de hechos de choques de tránsito en las últimas 24 horas. Más adelante, nuestro compañero Miguel Montilla nos estará dando detalles de uno ocurrido en San Francisco de Macorís. Vamos a cambiar de inmediato de tema. Les contamos que dormirán esta noche en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva los siete miembros del FALPO, quienes lanzaron excremento humano a la Suprema Corte de Justicia. En tanto, que compañeros de los detenidos llaman a movilizaciones. Maylen Reyes nos cuenta en directo los detalles. Adelante, Maylen. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Ya la Suprema Corte de Justicia se creyó formalmente contra los jóvenes que se observan en un video lanzar heces fecales a la sede del organismo. En tanto, que el vocero del FALPO, Pablo Esteves, dijo que desde tempranas horas de la mañana de este martes habrán diferentes movilizaciones en todo el país. En reclamo de la liberación de Juan Antonio Martínez, Richard de la Cruz Hernández, Manuel Morillo, Cristian Jiménez, Ángela Baez y Jennifer Germosén. Algunos de los cuales salen en este video lanzando excremento humano al frente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no tenemos que arrepentirnos. Nosotros somos luchadores sociales y populares que reivindicamos el pueblo, el derecho del pueblo. Hoy, día del poder judicial, lo que hemos querido llamar la atención al pueblo, porque cuando la palabra no conmueve, que conmueva las acciones y los hechos. Y nunca lo hacen cuando el pueblo les demanda y les exige que lo hagan. Hoy tenemos cinco compañeros y dos compañeras encarcelados. Estamos haciendo un llamado a toda la militancia del Frente Amplio de Lucha Popular en el país para que mañana, a partir de las seis de la mañana, movilicemos nuestra nación y le digamos no a la corrupción y a la impunidad y al sistema de injusticia en el que vivimos, que ciertamente no es más que una... Y mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Fidel Santana, denunció maltrato contra los acusados, sus colegas tienen opiniones encontradas sobre los reclamos del falpo. A reclamar que se le trate con respeto a la dignidad, con respeto a los derechos humanos de esos jóvenes. Bueno, te repito que probablemente el 99% de los dominicanos está celebrando eso, porque los dominicanos sienten que eso es la justicia dominicana. Debo decir que soy uno de los que hasta hoy no siente la confianza suficiente de esa justicia que se ha manejado hoy. Todos sabemos lo que significa no solo la corrupción, sino la impunidad en este país. Siempre el que actúa en justicia y no sale beneficiario cuestiona la justicia, pero el que sale satisfecho entonces dice que hay una buena aplicación de la justicia al debido proceso. Para que por sí sola ella pueda brillar con lo propio. ¿Ha fallado el Congreso en eso? Sí, hemos fallado. No hemos tomado una decisión por no ponernos de acuerdo o simplemente por no pruritos con otras instancias de la sociedad dominicana. Contra los miembros del falpo, la Procuraduría informó que solicitará este martes prisión preventiva para alterar el orden público, ocasionar daños al edificio que alberga la Suprema y ultrajar los símbolos patrios. Con esta información retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias. Seguimos porque todo esto ocurre en momentos en que se realizaban los actos por el Día del Poder Judicial con la participación por centro del presidente Danilo Medina, quien en esta ocasión fue aprovechada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para pedir más recursos para ese sector y destacar los logros que a su juicio ha tenido su gestión. Julia Flores nos amplía. Como si se tratara de un discurso de despedida, Mariano Germán valoró los grandes avances que a su juicio ha tenido el sistema de justicia en sus siete años de gestión, pese a los pocos recursos que, según dijo, recibe ese poder del Estado. Y dijo que puede irse con la satisfacción del deber cumplido. ¡Ciérdame! Es un proyecto para la consolidación del sistema de integridad y contar con capital humano verdaderamente individualizado. Durante el periodo de 2002-2018, pusimos en funcionamiento, en todos los departamentos judiciales, de inmediato la rendición de cuentas de Germán provocó reacciones en diversos sectores. Hoy, más que nunca, el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajan unidos de la mano. Y es evidente que se hicieron muchas cosas. Esa es la realidad. O sea, nosotros desde el punto de vista de lo que son edificaciones y de lo que son, por ejemplo, la introducción de la tecnología a lo interno del Poder Judicial y, sobre todo, de los programas de capacitación que se impartieron. Evidencia que la justicia avanza, que la justicia fortalece. Un recuento propio de un magistrado que se despide, parece ser, porque hizo un recuento bastante amplio de su ejecutoria, por lo cual los felicito. Entre los logros exhibidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia figuran que el 91% de los casos recibidos tuvieron una decisión en las jurisdicciones civiles. En la contenciosa, un 67%. En el Pleno hubo 3.071 decisiones y los juzgados de paz fueron emitidas 683.060 decisiones. Julia Flores, Noticias Telemicro. Pero al parecer no todos coinciden con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya que juristas entienden que el país recibe este día con más bajas que altas, con casos, con años sin fallar, donde se violentan los plazos. Y como nos cuenta Novi Delgado, es por esto y otras cosas que el expresidente de la República, Hipólito Mejía, califica a la justicia dominicana como un desastre. Veamos. Es necesaria una descentralización total de la justicia, donde no haya influencia de los partidos políticos ni de otros poderes. Es lo que considera el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Cambiar en su gran mayoría y que el poder ejecutivo no intervenga abusivamente en la política de lo que tiene que hacer la justicia dominicana. La justicia en este país es una justicia que no es independiente, que funciona por el poder ejecutivo. El presidente del Comité de los Derechos Humanos entiende que la justicia no ha sido igual para todos. Aquí la justicia está demostrada que nada más para aplicársela a los pobres y cuando se trata de los ricos, la justicia es muy benévola. Hubo mucho más bajas que altas y sobre todo la percepción del pueblo, porque quien percibe si se está aplicando no bien la justicia es el pueblo. Abogados lamentan la existencia de casos en la justicia hasta con más de 10 años a espera de fallos. Hay un 40% de la población que no la ha merecido en el tiempo que dice la ley, que dicen los códigos, sino que la Suprema Corte de Justicia ha emitido resoluciones que están por encima de la misma ley y de la constitución, lo cual es ilegal. El jurista explica que Mariano Germán durante los siete años en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no luchó por un aumento de presupuesto, que es lo que dice se necesita tras anunciar su despedida. Con una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia, abogados consideran que podría corregirse las fallas del sistema. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Bueno y seguimos en este sector, ahora les contamos que crecen las expectativas por la próxima evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que iniciará el próximo jueves. El juez de ese alto tribunal y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Franca Soto, asegura que el proceso será transparente, al igual que el del Tribunal Constitucional. La expectativa es que el Consejo es un órgano de ocho personas, creo que a veces el presidente de la República, y siempre el líder es él, y siempre el interés que ha tenido hasta el día de hoy es el mismo, y que la cosa funcione como institución. Yo entiendo que no existe esa diferenciación tan clara de jueces de y jueces por. Ahí hay profesionales excelentes, tanto en la actual matrícula de la Suprema Corte de Justicia, jueces consagrados, que incluso han tenido vinculaciones políticas, pero que en sus hechos han demostrado definitivamente que pueden cumplir sus funciones con independencia. Frank Soto revela que el magistrado Edgar Hernández es el único de los doce jueces a evaluar, que ha manifestado de manera formal, que no desea continuar en el cargo, porque tiene ya 21 años en la Suprema. Pasamos ahora con la madre de la joven Ana Julia Arias, quien falleció horas después de realizarse varios procedimientos estéticos en una clínica de Santo Domingo, quien se querelló, por cierto, de manera formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los Médicos y el Centro de Estética. Dulce Almonte espera que se haga justicia en este caso, para que otras mujeres no pierdan la vida en la clínica Dermostetic Laser Clinic. Estamos apoderando al Ministerio Público con una demanda de materia penal, que conste que no estamos haciendo una demanda civil en busca de prebendas ni de dinero, andamos en busca de justicia para mi hija y de justicia para muchas otras mujeres que para que ninguna muera en ese lugar. Ya el Ministerio Público estará dando los pasos de lugares para recaudar las pruebas y poder hacer la demanda formal y llamar a juicio. Se recuerda que dos días después de la joven Ana Arias perder la vida, dicho centro fue cerrado por el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio Público. Bueno, y el anuncio de la Procuraduría General de la República de que demolera la cárcel de San Luis fue calificado como positivo por los familiares de los presos de ese recinto. Deison Ovalles visitó el lugar y nos amplía. Como el final de una pesadilla para sus parientes, definen familiares de presos preventivos la demolición de la cárcel de San Luis. Y es que según ellos, estos presos están en un ambiente deprimente, de hacinamiento, falta de higiene y de abandono. Muy sucio, muy, y como, como que no, no hay condiciones para hacer algo donde tengan personas, eso es como para animales. Yo entré ahí a ver mi hermano que está ahí desde el jueves y eso, una crítica, eso allá adentro, esos hombres que están allá adentro se están ahogando. Porque yo lo vi a todo en pantaloncillos y ya usted sabe. Es crítico el Estado, por eso se necesita que la hagan más amplia. Mientras que abogados felicitaron la decisión de la Procuraduría General de la República. Es positivo porque eso es inhumano. Y ya que tenemos varias instituciones que están apelando contra eso, y le damos muchas gracias a la defensora pública. Es propicio la renovación, destrucción, ¿para qué? Para que allí sea construida una nueva cárcel preventiva de la Fiscalía, donde los presos estén en condiciones humanas. El acto de demolición de esta edificación iniciará este miércoles 16 de enero. Los presos serán trasladados a diferentes recintos, hasta que se termine la construcción de esta nueva cárcel en San Luis. En Santo Domingo, República Dominicana, Deison Ovalles, Noticias, Telemicro. Tras los comerciales, les contamos qué dicen diversos sectores sobre la frontera. Más adelante no se pierda tecnología. Estamos transmitiendo desde Las Vegas, en la feria de tecnología más importante del mundo, con las novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones que usted no puede perderse. Conozca más adelante el temor de una mujer a la que su pareja le dio 12 machetazos. Y en las internacionales les contamos por qué el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará México. Ya regresamos.